El club de regata resistencia estamos presentes aquí para informarles que venimos desarrollando un programa de verano que tiene por finalidad brindar distintos tipos de actividades lúdicas recreativas a la familia de regata estas actividades se desarrollan en pileta son juegos recreativos para niños incluye la inclusión de toda la familia así también tenemos tirolesa, tenemos muros de escalada, péndulos y un sinnúmero de actividades como la actividad de fútbol 5 la actividad de hockey reducido, de rugby distintos tipos de actividades que sirven para que nuestros socios disfruten la pileta y el club de regata resistencia en verano además obviamente contamos con la colonia de vacaciones que se viene desarrollando normalmente y ya está en su tercer turno y los esperamos obviamente a todos los niños de resistencia que puedan sumarse a esta excelente actividad y dentro de este programa de verano que el club de regata resistencia está desarrollando con total éxito vamos a implementar este día viernes, sábado y domingo un BIS Volley para ambas ramas, femenino y masculino que comenzará a partir de las 14 horas pero esta información se la van a proporcionar el profesor Diego Dritt y Emanuel Valdés quienes van a ser los responsables del club de regata en esta importante actividad de verano se va a llevar a cabo este fin de semana, el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de febrero en las instalaciones del club es la categoría sub-20, tanto para varones como para mujeres y bueno, es uno de los torneos más importantes de la región, en la categoría vamos a contar con parejas de Misiones, de Chaco, de Formosa y de Corrientes así que bueno, esperamos que todos aquellos que les gusta el vole y que tengan ganas de ver un buen nivel de vole, que se acerquen al club nosotros los esperamos con los brazos abiertos vamos a estar teniendo uno de los mejores torneos en la región, en la categoría quiero invitarlos a todos al torneo de juvenil de BIS Volley sub-20 que se va a realizar en la instalación del club de regatas con parejas muy importantes y reconocidas en la región juvenil sub-20, por lo recuerdo donde contamos con infraestructuras nuevas, iluminaciones donde podremos jugar hasta altas horas de la noche con cajón de arena nuevo, indumentaria y sobre todo material deportivo de primera calidad contamos con el apoyo del club de regatas en todo sentido tanto de infraestructura como de material humano también contamos con el apoyo de Heldo Aguilar que es el presidente del club y también de su empresa que nos ha donado las premiaciones para los chicos, para los ganadores y el apoyo de la municipalidad de Resistencia que ha colaborado con nosotros con la premiación de los trofeos y medallas para los ganadores de las distintas categorías recuerdo que esta categoría son sub-20 son los mejores de la región, tanto de las provincias vecinas como del local del club de regatas de resistencia y de los deportistas de la región, ya sea de Tirol, de Fontana y de algunas parejas del interior de la provincia quiero invitarlo a todas las familias y al que se quiera animar a jugar el torneo no, no hay ningún problema, siempre y cuando sea sub-20 es bienvenido a participar de nuestro torneo las condiciones solamente tienen que llevar un DNI donde se corrobore que son menores de 20 años y donde un costo de inscripción de 200 pesos por pareja, no cada uno, por pareja donde le facilita el uso de la pileta el fin de semana donde puedan participar del torneo donde absorbe tanto inscripción como arbitraje de los partidos se dividirá en zonas de acuerdo a la cantidad de participantes se jugará cuartos, semifinal y final de ambas ramas, tanto femenino como masculino sacando los ganadores entre el primero al tercer puesto a la cantidad deprovale que tiempo disponible o que si a la cantidad deladores que es los que Gracias por ver el video